Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de JSEA Ecosistema. Hoy un nuevo unboxing. Vamos a abrir esta caja que en este momento me acaba de llegar, por eso nos ha sorprendido y por eso tenemos esta ambientación, este nuevo escenario. En realidad la urgencia de mostrársela ha hecho que estemos en este lugar y no en la sala de grabación. De todas maneras, lo importante es, vamos a ver que llego acá, es un inversor solar para bombas de agua. Este es un inversor que mandé a pedir y vamos a ver que es lo que es y si cumple las expectativas con que yo lo he mandado a pedir. Muchas veces uno dice, ¿por qué hace este tipo de grabación? Bueno, no todos tienen la virtud o la facilidad de tener un inversor en la mano. háganle cuenta que ustedes están haciendo lo mismo que yo, teniendo un inversor. Yo ahora voy a romper el envoltorio y vamos a ver que es lo que viene adentro. Viene bastante bien empaquetado. Bueno, acá trae un CD. Este CD es para pasarlo por internet. Usted puede con estos cables hacer un enlace a una computadora a través de internet para chequear qué está haciendo el inversor o qué está haciendo en este caso la bomba solar. Este es un inversor que va a ser instalado en una bomba solar para bombear agua. Es un inversor bastante potente. Está bastante bien empaquetado. Este inversor tiene 7 kilovatios. 7 kilovatios y medio significa en HP 10. Por supuesto, va a tener que llevar varias pantallas que tienen relación con la potencia. Pensé que era más grande yo, en tamaño. Pero esto es... La cosa buena a veces viene en el envase chico. Es un buen inversor. Tiene la entrada. La salida, la entrada. Los botones de programación. Los botones acá de programación. A ver. Acá están los botones de programación. Y acá está el manual. Bueno, parece que tienen de 2 kilovatios y medio. De 11 kilovatios. Y este es de 7,5 kilovatios. 7,5 kilovatios, ya les dije, representa 10 HP. Un motor de 10 HP en una bomba puede sacar hasta de 80 a 100 mil litros. Depende de la profundidad del pozo. Bueno, amigos. A ver qué datos les puede interesar. El tipo de cable, 15 HP, tiene que soportar 15 HP. Los terminales tienen que ser de 4 milímetros y medio. Y el torque, 1.4 newton de aprete. Eso normalmente es así para no romper los conectores. Tiene una comunicación remoto, como les dije recién. Que es esta. Esto es muy importante. Casi todos los equipos sofisticados tienen comunicación remota. A través de estos cables los ponemos en la computadora. Le instalamos el software. Y vamos a poder chequearlo. Supongamos que yo tengo una finca que está bombeando. En... Qué sé yo. A 10 kilómetros de mi... O a 100 kilómetros también podría ser. Yo a través de Internet, con este software. Con estas conexiones. Y una computadora. Puedo determinar el rendimiento, el funcionamiento. Si está andando, si está parado. Todo, absolutamente todo. Bueno. La próxima... El próximo video con respecto a este tipo de... A bombas solares. Probablemente grabamos un video de la instalación completa. De un sistema de DHP. De este sistema cuando le toque instalarla. Si se suscriben y están pendientes de esto. En algún momento va a salir un video de la instalación completa. Amigos. Esto ha sido todo por hoy. Lo que quería era mostrarle... Que venía dentro de la caja. Hemos recibido el equipo. Está bastante bonito. No desarmé los conectores acá. Porque no tenía sentido. Tenemos acá... Cómo programarlo. En el video de la... Producción de la bomba. Lo vamos a... Lo vamos a... A explicar bien. Por ahora simplemente les quería mostrar que esto había llegado ahora. Y con el apuro ni siquiera hicimos... En el sistema de grabación común. Lo hicimos prácticamente acá en... En el living de mi casa. Bueno, en el... En la galería de mi casa. Muchas gracias y hasta la próxima. Si están interesados en ver algo... Suscríbanse. Que vamos a hacer un video de cómo funciona esto. Hasta la próxima.